La Fiscalía amplió la investigación preliminar abierta a Dina Boluarte por estos relojes no declarados para incluir un incremento patrimonial por depósitos bancarios de procedencia aún no explicada, así como otras joyas también valiosas, según informó el Fiscal General Juan Carlos Villena. Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso Villena agregó que esta investigación es reservada pero dijo que el pasado 1 de abril se dispuso a ampliar el marco fáctico de la imputación ya no solo por los tres relojes Rolex sino por un incremento patrimonial de 432.000 soles, unos 119.000 dólares en el plazo de dos años y la posesión además de una pulsera de lujo de la gobernante que según una fuente abierta tiene un valor de 56.000 dólares así como otras joyas con un valor que superaría los 500.000 dólares. En tanto, la Fiscalía de la Nación dice que el pedido de la señora Presidenta de adelantar su declaración va a proceder, va a poder desarrollarse, insistimos, esto va a ser el próximo 5 de abril. Castañeda en la red social X además ha manifestado que la Presidenta declarará el viernes 5 de abril 8.30. Así que habrá que esperar qué es lo que sucede y después cómo esto se desarrolla a través de la vía legislativa. Qué es lo que pasa en el Congreso peruano pero esta mujer a quien estamos viendo en pantalla, Dina Boluarte, si no logra aclarar esta situación irregular con los relojes, otras joyas y el incremento de su patrimonio, podría ser destituida. Imagínense, en este último periodo presidencial sería la segunda Presidenta destituida.